hola qué tal familia buenos días con tremendísima cubanía le doy la bienvenida acá a mi canal como ya se ha hecho habitual para hablar un poquitico de una primera persona de un enfoque personal sobre diferentes temas que pudieran ser de interés para ustedes yo soy duque de la bienvenida a los que están por primera vez acá a mi canal duque arte un canal muy espontáneo en donde siempre trato de poner a consideración de ustedes un tema de interés hoy quisiera hablar del icono olvidado la historia de las artes visuales contempla monumentos por decirlo de alguna manera establecidos iconográficamente a la hora de poder estudiar cómo ha sido el tránsito estético a lo largo de la modernidad en las esterizas un ejemplo rápido muy conocido si te digo gioconda monalisa rápidamente lo vas a asociar con leonardo el artista florentino que abrió la nueva era y el nuevo concepto renacentista de enfocar la visualidad uno rápidamente cuando habla de gioconda habla de la de la sonrisa que se esconde detrás del icono de la mujer retratada no pero sin embargo esto es una atrofia realmente ahí no radica la trascendencia de esta pieza monumental en la historia de las artes visuales radica en el uso por primera vez de la perspectiva perspectiva dicho lo bien dicho bien atmosférica o sea los diferentes procesos que utiliza el artista para por primera vez en la planimetría dar una sensación una sensación de despaciado o sea de los diferentes planos que pueden configurar la estructura iconográfica de una pieza hoy es imposible de no hablar de perspectiva de perspectiva atmosférica a la hora de nosotros abordar el plano pero antes de leonardo todo era planimétrico no sé no se contemplaba o no se había descubierto esta posibilidad hay otros iconos como el grito de monge beso de gustav clean la marlin de de andy warlock en fin etc 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 pero hay algunos artistas que en su momento han logrado incluirse dentro del concepto de íconos dentro de la visualidad y en el día de hoy prácticamente son artistas que usted no los puede descubrir o sea como en mi caso yo no conocía el trabajo de este fotógrafo que les presento aquí ahora Edwag Wexson se los presento acá Wexson con su trascendental paper number 30 o sea pimiento número 30 creó una nueva era dentro de la fotografía según estuve leyendo a raíz de un trabajo que estaba haciendo que también se los presento acá que ya lo he publicado en red este trabajo que estaba haciendo acá en Loza me da por indagar un poco sobre el uso del pimiento ¿no? dentro de la visualidad y descubro una serie de cosas y dentro de ellas para mi agrado la obra iconográfica iconoclasta de este fotógrafo trascendente que se llama Edwag Wexson este hombre se le ocurrió quizás pienso yo hacer algunos estudios para naturaleza muerta o sea en la fotografía y un día retrata y mueve la cámara en diferentes posiciones con respecto a la iluminación de un pimiento y descubre y nos propone un universo en donde se desconstruye la imagen original para dar múltiples significantes o sea esta fotografía del objeto que en este caso es un pimiento puede mutar en darnos niveles muy altos sensoriales de erotismo del uso de la imagen icónica femenina de la mujer asociada a la morfología del pimiento que logra crear una cátedra a partir de ese momento estamos hablando del año 1930 el primer cuarto del siglo XX logra crear una cátedra en cuanto a la desconstrucción del objeto en múltiples significantes este artista no estoy diciendo que es un artista no referencial no estoy diciendo que es un artista que un fotógrafo que no pertenece a la historia de las artes gráficas y a las artes visuales por supuesto pero que es un artista que teniendo en su dossier la 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 como decirlo como 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 poder para que ustedes entiendan bien teniendo en su dossier concretado una tesis novedosa dentro de la gran industria de las artes visuales donde propone algo que lo trasciende sin embargo en este momento de de que vivimos nosotros que nos movemos nosotros como artistas muchos artistas donde yo me incluyo lo desconocían totalmente o sea a mí nadie en la escuela y yo estudié fotografía o sea yo soy de formación académica publicista y yo di dos semestres de fotografía con uno de de los monumentos de la fotografía en Cuba el doctor Carulla uno de los que de paso lo recuerdo en este momento a través de este contacto para traerlo a este presente porque fue uno de los pioneros de la fotografía a color o sea de los que más estudió el color dentro de la fotografía en el gremio de fotógrafos de su tiempo dentro de la isla fue un excelente docente y fue mi profesor pero jamás jamás tuve conocimiento de este fotógrafo que ahora me aparece buscando y me doy cuenta de que sin que me quepa la más mínima duda es resulta un ícono tangible a la hora de entender los cambios que ha tenido la visualidad dentro de la fotografía a nivel mundial Weston es un ahora y un después o sea él cambia el concepto de la fotografía a nivel global es un referente que me que me complace mucho traer acá en este momento y de paso apoyarme en esto felizmente para brindarle un abrazo fortísimo cargado de tremendísimo respeto a la fotografía cubana que a mi criterio está repleta de valores de valores y de íconos que serán estudiados por generaciones posteriores de artistas cubanos pienso que haya sido interesante este breve contacto con usted ya tengo que ponerme a trabajar y los veré una próxima vez para hablar sobre algo interesante dentro de las artes visuales ha sido muy grato para mí este pequeño contacto con ustedes nos vemos una próxima vez recuerda suscríbanse a mi canal y un guiante nos vemos chao